Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigo Pex, me llaman Meneo y soy musicólogo. Me dedico a hacer música tropical con Game Boys, básicamente. Y estoy aquí para dar un taller con Game Boys, es lo que he venido haciendo estos últimos dos días. Lo que venimos haciendo aquí, Eiriki, fue una invitación para hablar un poco sobre la cultura de 8-bits. Empezamos muy bien con un documental que se estrenó este año, que se llama European 8-bits. Y este documental va un poco sobre cómo se originó el movimiento a raíz de estas demo-sins, o esta escena de hackers que había en Suecia y en Noruega a principios de siglo, bueno, incluso a finales de los 90. Y cómo esto terminó en unos trackers, que son unas especies de software que se utiliza para hacer tu propia música en plataformas antiguas, ¿no? Como la Commodore, las Amigas, las Pentium, no, son mentiras, y las Game Boys. Entonces, hemos traído, pues vosotros habéis comprado varios cartuchos, esto es increíble, los flashcards. Y hemos puesto el Little Sound DJ, que es el software que hizo Johan Kotlinski. Y hemos dado un taller a la gente de cómo poder programar, cómo poder diseñar los sonidos, ya que no hay banco de sonidos en esto. Y ha sido muy chistoso, porque realmente es un proceso bastante como de, como, no sé, como que si fueras modisto, de puntada a puntada, ¿no? Tienes que estar ahí. Y también los sonidos de la Game Boy son muy chistosos, ¿sabes? De repente es... Entonces, no sé, ha sido bastante interesante cómo la gente realmente ha estado durante dos horas, así. Sin decir, o sea, que yo pensé que iba a ser un poco como la gente preguntando más, pero no, la gente como que ya lo ha pillado, entonces ahora está viendo las posibilidades y ha estado guay. Gracias por ver el video.